Nosotros los emprendedores o los empresarios no debemos saber todo para valernos de todo. Lo que te quiero decir es que nosotros en nuestro emprendimiento debemos hacer lo que mejor sabemos hacer y aprender a delegar ciertas tareas a especialistas que sean mejores que nosotros en ciertas áreas. Uno de mis mentores que decía esta palabra, no debemos ser los todólogos en nuestra empresa, porque solamente debemos enfocarnos en lo que nosotros somos mejores. Un ejemplo, si tenemos un restaurante y somos buenos cocinando, entonces dedicarnos a cocinar y dejar que alguien dirija el restaurante. Si nosotros sabemos dirigir el negocio, dejar que alguien haga lo que mejor se haga hacer en otras áreas. Como emprendedores, fíjate, es difícil aprender a delegar, porque esperamos que todos hagan las cosas perfectas, pero así solamente nos vamos a desgastar y no vamos a poder hacer todo lo que se necesita hacer para maximizar toda nuestra potencia. ¿Qué te quiero decir por esto? Que debemos aprender a delegar más y hacer lo que mejor sabemos hacer. No sé, piensa. Para más tips, visítame en soydavidcazares.com y en mis redes sociales como soy David Cazares Coach en Facebook, en Instagram y en YouTube.